En el primer sonograma salió un bebé solamente, que ya yo tenía, cuando fui a los cuatro meses a hacerme el sonograma, tenía la esperanza de que fuera uno solo, entonces en el sonograma me dijeron son gemelos, pero no me dijeron que eran si ames, porque estaban todavía investigando, no querían adelantar el paso. Un día me dicen son gemelos y yo estaba histérica llorando de la emoción, pero como que no lo podía creer. Y al otro día me dicen que son si ames. ¿Y cuándo recibes esa noticia de que son si ames? Pues estaba muy preocupada porque realmente no tenía mucho conocimiento acerca de los si ames, qué complicaciones había, no era muy conocido para mí. Lo que había visto eran casos tan fuertes que realmente pues fue muy triste. En ese momento fue algo muy difícil. ¿Qué fue lo primero que te cruzó por la mente cuando te enteraste de que eran si ames? El tener que escoger entre una de las dos. Uno como madre, vienen cuatro, uno los quiere a los cuatro. Y yo no quería tener que escoger. Hacer lo posible para tener a mis dos hijas bien y saludable. Para mí aceptarlo fue muy difícil. Yo lloré mucho porque no es algo normal. Para mí no era algo como que yo esperaba en mi familia, como que tener que pasar por ese proceso de ser madre por primera vez. Más gemelos, más tener que pasar. Uno cuando tiene su bebé, uno quiere sostenerlo rápido y tenerlo en sus brazos, pues que tengan que recuperarlas y uno pasar por el proceso de cirugía, que ellas se recuperen si no están bebés. Y a mi esposo dijimos, pase lo que pase, nosotros vamos a hacer lo posible para que nuestros bebés estén bien. Vamos a ser papás por primera vez y vamos a darle todo lo que nosotros podamos. Y cuando nos dan las noticias de que vienen gemelas y al mismo tiempo nos dicen que son ciameses, pues fue duro. Muchas preguntas. Sí, uno le cogen muchas preguntas, muchas, o sea, cómo van a nacer, o sea, si hay que separarlas. Todas esas cosas que me imagino que personas que han pasado por esa situación pues, pero a la misma vez, como dijo mi hija, al ver la fortaleza de ella y la tranquilidad y todo, pues entonces uno a la misma vez, pues lo coge con calma también, pues. Cuando Iber viene referida por primera vez, eran como las 18 semanas por ahí, la habían diagnosticado a gemelos y la habían diagnosticado en un sonograma que probablemente estaban pegadas. Esos fueron sonogramas preliminares que le habían hecho. Viene referida donde nosotros y efectivamente la vemos y están pegadas. Esos bebés son lo que se llaman onfalopagos. Significa que están pegados a nivel del ombligo. Cabe la posibilidad de que compartan órganos vitales, pero por la apariencia y cómo se han comportado esos bebés, probablemente no. Cualquier anomalía fetal, que nosotros decíamos esa anomalía es un bebé sencillo, siempre que se hace algo inútero, el diagnóstico final se hace cuando el bebé sale. Cuando el bebé nace es que se hace.